Música 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 y esta noche oscita y este momento que empezamos ¡Vale! Ahora veremos que esa pista se llene Y de Narsita Obradoras La música 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 de Narsita Obradoras ¡Suscríbete al canal! 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 Y así es lo que me gusta Estas palabras De amor Y ya se espera De un mundo 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 ¡Alimón! ¡Alimón! ¡Aliás! 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 Y lanin en silencio Impilsiramos kilaamente Uno a dos Tus manos se ven las miras No vamos a volver a saber Mañana yo necesito de estar su lado Me muero si no te vuelvo a ver Y te verte mis lazos sin poder decir Te amo, es el primer momento en que te vi Y hace tiempo que no se vayan imaginando así Te amo, y aunque no es tan fácil de decir Y te pido lo que siento con estas palabras Te amo Te amo, y aunque no es tan fácil de decir Te amo, y aunque no es tan fácil de decir Te amo, y aunque no es tan fácil de decir Te amo, y aunque no es tan fácil de decir Te amo, y aunque no es tan fácil de decir ¡Muchas gracias! 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 Y yo le creí Me dijo que ahora Me dijo que te dirás Me dirás nunca Y yo le creí Me dije que ahora Y yo le creí Me quise que me dad Y no me sentí ¿No te sientes mí ¿No te sientes mí? Si tu Dios des Yi Me dejad y Me dijo que ahora, me dijo mentira Mi niña es la mitad, y yo me creí Me dijo que ahora, me dijo mentira Mi niña es la mitad, y yo me creí Se llama Toropito ese Vea, vea, sola, sola Vea, vea Y así se zapató y baila Los bonillos y muchachos vengan a bailar en toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Toropito con la cascada, Toropito con la cascada La palabra y dejan bailar La palabra y dejan bailar Hasta un lado el sueño Te basta por más Dejan bailar en toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Por donde Nathan Puella Adanno y dejan bailar Hasta un lado el sueño Te basta por más Hasta un lado el sueño Te��을 bailar Y mira como le va a ir nuestro carito arriba. La linda marcadora. Y eso es como lo que le duele. Todos niños y muchachos que ganaron a bailar el sol. Que esta muy enfurecido, que esta muy enfurecido. Boropito con la cascada, boropito con la cascada Taca lili que bailan, taca lili que bailan A tu lado el duelo te va a formar A tu lado el duelo te va a formar Les salimos con Papaguito aquí en esta noche a la tala raza San Juan, a la dulce, a la tarde Y ahora ves como nos llamamos Los niños y muchachos llegan a bailar en toro Esa muy apurecido que está muy apurecido Boropito con la cascada, boropito con la cascada Taca lili que bailan, taca lili que bailan A tu lado el duelo te va a formar A tu lado el duelo te va a formar A tu lado el duelo te va a formar A tu lado el duelo te va a formar Continuamos A ver como les seguimos con Papaguito con Papaguito aquí en esta noche A ver como les seguimos con Papaguito aquí en la noche A ver como les seguimos con Papaguito aquí en esta noche Me llamamos a Saludito, las razas de Saludito, los sigo, vale ¡Ah, bueno, chicas dejadoras! ¡Saludito! ¡Saludito! ¡Lambientazo de Pequena de Mami! ¡Buenos! ¡La magnífica de mía! ¡Y vio una voz con un hito de los hermanos compadre! ¡Uh! ¡Dِّ hissiedy! ¡�Y vio una voz con un mel confusion! ¡Vuelta! ¡Wuelta! ¡Wuelta! ¡Sienta! ¡Vamos! 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 Ya se cansaron las verminas ¡No que va! Vale, estamos ahí, quedaron los guapagos Inclusivos para todas esas razas que les gusta divertirse, les gusta zapatear, le podrían ser dentro de la pista Se los entregamos con mucho, con mucho cariño Un gusto estar aquí con todos ustedes Acompanen la gente de Agualuro Con los amigos que nos acompañan de diferentes lugares Vamos a seguir retirando Para todos ustedes Acompanen la gente de Agualuro Una relación que nos irá Discuta ya de amor La vida triunfó De nuestra relación Que como son las cosas La boca les callamos Se los entregamos Sus perros son Que siempre lo volví Y fue tan loca Pintura y Sus pan, sus pies Ven, te voy a seguir Estar yendo de un ángel Porque porque hoy ya estamos A ver Si soy el que no Se los deseamos Que no iba Durante la relación Que más Era Que no me hagan A la vida No Que ni se me hagan De un montón de cosas La boca les callamos Estar yendo de un montón de cosas ¡Estamos felices! Si! ¡El baterato se van en laqueta, cuando hay unido! ¡Vamos a comer el búsculo que se esta! ¡Veremos! 1 1 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Si no le estén pasando de lo mejor, compañerito Vamos a seguir adelante con más y más de los semillitas Ahí para seguir con la fiesta, compadre A ver, le voy a dar un abrazo avanzando por ustedes, mi compadre Les llamemos esto, dice ¡Gracias! 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 Seguro que no me olvidas aunque yo te quiera Así como yo no he podido ni con un segundo motivo de ti Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Seguro que no me olvidas siempre a la hora de caer Ahí está Comarito, para todas las razas, razas, bailadoras, el conjunto de pesas. Ahí está Comarito, por supuesto, con placenta, por ahí con los semitas y bailables. El ritmo de Maricatengue, por ahí para todas esas racitas que ya andan bailando y bailan esta noche, Comarito. Ahí la racita que sigue por allá en la orilla, nos seguimos invitando, compadre. La racita que aún nos anima a bailar. ¡Eva! ¡Eva! ¡Se lo veía, Bonito! ¡Se lo veía, Bonito! Chotero, como se quiere esa bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere ese bella, cuando la vendo guitarra, los seguían al caminero y van con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, cantaría a ser, ya, cantaría su bella con rumbo al azarado. Chotero, como se quiere esa bella, no lo sabe esa bella, no. Chotero, como se quiere eso, que la vez pinera, oh no se ganan. ¡A bailar! Queremos que esos fritos se llenen detrás de la bailadora A ver, le puedo hacer un saludo para los amigos Que se acuerdan que acá era Dito Y de ese lado me compare Y de ese lado me comparen Cuando me piense, cuando me piense ¡En fin de hablarle! ¡Bien! ¡A bailar! ¡A veces, seguimos avanzando, seguimos con los nazi A todos ustedes con los mapados Queremos que esta pista se llene del salcito de ambiente rico Queremos ver el escándalo de la prensa de todos ustedes festejando el matrimonio de Martín y Carolina, por supuesto Continuamos, viste ¡Adiós! Esto nos hizo muy dolor, compañeros, de esta noche Se lo miramos para que le vuelve ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Abolulco, el matrimonio de Pastini y Carolina, mi papáres, vean, y así soy, así soy, mi papáres, el arroz, sí, es un bailador, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Seguimos avanzando. Gracias. 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 Gracias.